Hablando no de la violencia de género en particular, sino que quiero hablar un poco de cuál es mi visión de un posible acercamiento de estudio a la violencia. Porque una cuestión que vemos incluso en el tema de violencia de género es que toda la información muchas veces está fragmentada. Por un lado se habla del feminicidio en Ciudad Juárez y de una técnica que parecía que solamente era allá y no soy el del Estado de México. Luego hablamos de desapariciones, luego hablamos de la violencia extrema que estamos viviendo en el 2007. Y la verdad es que tenemos que conectar todas esas violencias. La verdad es que muchas veces es algo que se siente muy agobiada por toda esa carga de violencia que hay alrededor de nosotros. Pero, digamos, hay que ver las violencias particulares, pero hay que ver las conexiones también entre estas violencias para entender cómo se alimenta, y se retroalimentan unas a otras de muchas formas. Y en particular, digamos, si estamos en un sistema patriarcal, digamos, o como le quieran llamar, donde hablemos de un sistema capitalista donde los valores masculinos tienen primacía, y también en otros sistemas sucede lo mismo. Hay formas de violencia específicas contra las mujeres, hay formas de violencia específicas contra los hombres que no concuerdan con un modelo tradicional de género, pero las otras violencias que en un momento puede parecer que no son directamente relacionadas y se relacionan con los hombres. El contexto en el que quiero situar este tema de la que voy a hablar, porque además muchas de las autoras que están trabajando en el municipio, o la gente que está trabajando en el municipio, violencia extrema, etc., están planteando, es primero que nada, el problema de vivir en un mundo globalizado, pero donde hay muchísimos conflictos, y donde tenemos un sistema económico y político depredador, que podemos llamar un sistema necropolítico en muchos sentidos, la necropolítica de la política de la muerte, que puede significar, pues, recosificar y explotar a las personas, o puede significar tener seres humanos desechables, hay varios ángulos que podemos pensar en ellos. Esos son como un panorama, o sea, como el marco más global en el que estamos observando en México. Luego está el tema de la guerra contra el Naco, y digo, que se llame a usted o no, un conflicto armado, no declarado, una guerra informal, según la que tienen ustedes, que llevamos más de 10 años, y que eso ha aumentado la violencia extrema en el país, la ha generalizado, también la ha normalizado, y que ha incidido también en el aumento de la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Si vemos curvas de, hasta el 2007, por ejemplo, de feminicidio y de violación, hay un estudio de colegiércitos que demuestra muy bien, hasta el 2007 había empezado a bajar, digamos, 2006-2007, y a partir de 2007-2008, aumenta, a medida que aumenta la violencia, la bélica, digamos, o armada, los conflictos armados, a medida que los territorios están controlados o por el ejército, o por grupos de hombres armados, de diferentes tipos, aumenta también la violencia contra las mujeres en particular. Esto, además, lo tenemos que inscribir dentro de, pues, una sociedad machista, o podemos hablar de la desigualdad de género, ¿no? O sea, la desigualdad de género es un lugar. Y eso impacta en la forma en que nos relacionamos, en que tenemos relaciones de poderes iguales, y también en la forma en que se ve el cuerpo de las mujeres, digamos, como un cuerpo que se identifica, porque en un extremo, como vamos a ver más adelante, se considera que es un cuerpo desechado. En el contexto nacional, pues, tenemos un gran problema de impunidad. Para mí, desde el principio de empezar a trabajar en el tema Ciudad Juárez, una gran preocupación era que tuvimos una impunidad de más del 90% de todos los crímenes, pero incluyendo los crímenes de género, porque tiene que ver con los crímenes. Y eso es un factor que contribuye, por un lado, a la normalización y, por otro lado, a la reproducción de la violencia, porque no hay imposto en muchos casos. Esto se relaciona también, esta, que, si ustedes lo saben, con más de 200.000 homicidios y 30.000 desapariciones, no son 220 desapariciones, son más de 30.000, es que se han contado, digamos, no sabemos si va a aumentar ese número, probablemente puede ser mayor, pero ahí también un error. que tiene que ver en algunos casos con el tema también del feminicidio. En Ciudad Juárez, las madres en un momento dado dijeron, bueno, aquí hay un problema no solamente del feminicidio, sino de desapariciones, de un problema de plata. Y hubo un juicio en un momento dado, que no es todos los casos, pero había un cómico de casos que sí tenían que ver con desaparición seguida del feminicidio y probablemente relacionado con un tema de plata. Todo esto, digamos, es un ambiente que hace que vivimos en una violencia extrema, aunque no la vivamos directamente. O sea, nosotros en la Ciudad de México, a lo mejor no estamos viviendo la misma violencia que en Tamaulipas, o en Guerrero, o en Michoacán, o la que se vivió en Chihuahua hace unos años, digamos, pero estamos conscientes que cargamos con estos extremos de violencia y de todas maneras vivimos la violencia del ejército aquí y otras formas de violencia también, aunque sea un gran problema. Y bueno, para la Ciudad de México, yo quería traer un dato, pero resulta que los datos no son muy confiables, porque, como dijo la Procuradora, hace poco habían disminuido las cifras para disminuir el problema, como si por la mano la cifra se elimina el problema, pero también porque no hay un buen manejo de datos a nivel de muertes violentas de mujeres, de feminicidio y de desaparición. No hay muy pocos datos a respecto. Yo voy a hablar de datos, porque son importantes, pero después de que en México ha habido una danza de datos en todos los sentidos, y en particular con el tema de la violencia extrema. Sabemos, por ejemplo, que las violaciones, podemos decir que hay 15.000 denuncias de violación al año, pero que hay una cifra negra del 90%, o sea, a lo mejor son 150.000. Y de feminicidio es más, o sea, más bien, asesinatos, doloros de mujeres, se pueden contabilizar mejor, pero feminicidio no porque depende de cómo lo clasifiquen en el Poder Judicial, en la policía, etc. Entonces, no me voy a meter a problemas de cifras, sabemos que es un número muy alto. Eso sí, sabemos, en todos los sentidos. Bueno, muy brevemente, para mi honor, quiero tardar mucho en esto, pero sí me interesa, como dije, de qué manera nos acercamos a la análisis de la violencia. Yo me baso en el sociólogo Ignacio Martín Barro, que es un español sociólogo, que trabajó en El Salvador en el contexto de la guerra civil en ese época, los años 80, y él tiene un acercamiento psicosocial a la violencia. O sea, no es nada más la sociedad, no es más el individuo, no va por el lado de teorías ideologistas o nada más psicológica, sino buscar una función. Y de las cuestiones que son así básicas, es, por una parte, que no solo importa el número de actos que se cometen, sino el tipo y la intensidad también. O sea, si nada más estamos contando asesinatos, por ejemplo, no tenemos mucho, no vamos a entender mucho, vamos a entender que hay muchas muertes, pero no vamos a entender mucho de esas muertes. Importa, digamos, en el caso de la violencia contra las mujeres, como vamos a ver, cómo se dan esas muertes, en qué contexto, y qué es lo que pasa con los cuerpos. Por eso hablamos de que hay una violencia extrema, hay una crueldad, hay una hazaña particular contra los cuerpos de las mujeres, que bueno, ahora, después del inicio de la guerra contra el acto, es más difícil en algunos casos hacer las distinciones, porque también, además, violencia extrema contra los cuerpos de los hombres. pero todo lo que tiene que ver con violencia sexual sigue marcando principalmente los cuerpos de las mujeres. Por otro lado, es que un mismo acto puede tener distintos niveles de significación y efectos diversos. Bueno, el ejemplo más fácil sería que no es lo mismo si yo le doy una cachetada a una persona para agredirla, que si yo respondo con una cachetada a una agresión que es cierta. No voy a justificar ninguna de las dos, pero digamos, hay un significado diferente. O si alguien me grita y yo le grito, pues igual, ¿quién empezó la agresión y por qué otra persona responde con una agresión también? Algo fundamental en cualquier tipo de violencia es analizar el contexto. Por eso empecé, digamos, hablando un poco de términos muy generales del contexto en el que estamos hablando, del contexto del mundo y del contexto mexicano, que obviamente es muy esquemático lo que les dije, pero digamos, por lo menos para tomarlo en cuenta y digamos, si hablamos desde el mes y hoy tenemos que recordar que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha dado a lo largo del tiempo y que teníamos ya una llamada de agresión muy importante hace más de 20 años en Chula Juárez y hace más de 15 años en el Estado de México. Que deberíamos haber aprendido algo en todos esos casos. Y finalmente, como dije, bueno, pues lo que nos interesa es el significado psicosocial de la Revencia, es decir, cómo se conecta la sociedad con el vivir. Entonces, podemos decir que hay algunos casos donde puede haber, obviamente a veces la prensa habla de monstruos y entonces hablamos de monstruos allí y el monstruo allá y entonces una persona excepcional fuera de lugar no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra sociedad, no, sí tiene que ver. O sea, ¿qué ha hecho la sociedad para favorecer o permitir ese tipo de conductas? Sí puede haber sociópatas, o sea, hay gente que ha tenido una violencia extrema por otras causas, pero sí hay que buscar las relaciones entre, digamos, la sociedad y la violencia y no confiar en que son unos individuos excepcionales. Bueno, otro tema que ya lo mencioné es la necesidad de conectar los diferentes tipos de violencia, entre ellas como no se dan solamente en unidad de la vida, porque ya no vamos a hablar de feminicidio y no hablar antes de violencia del género o de violencia de pareja o de violencia de negociación o de lo que pasa en las calles, etcétera. Y algo que se plantea Martín Való que me parece importante es hacer una distinción de niveles de violencia. Por un lado la de la violencia estructural, él no equipara violencia con agresión, dice que violencia es sacar a algo por la fuerza de su caos. O sea, digamos que es como le hacemos violencia a la naturaleza cuando vivimos un río, por decir algo, le hacemos violencia contra alguien cuando nos ponemos en una posición arbitrariamente desigual o nos hacemos violencia a nosotras mismas cuando no tenemos ninguna ganas de levantarnos y nos jalamos porque tenemos que ir hasta trabajar, ¿no? El regreso más burdo, pero es una forma de entender un poco lo que quiere decir. ¿Por qué no habla de agresión? Porque la violencia y la violencia para él la violencia es estructural y la estructura no puede ser agresiva, o sea, no tiene una intención. Entonces, ¿por qué es estructural? ¿Por qué él viene de una formación marxista? Y entonces está hablando de la desigualdad socioeconómica como una forma de violencia, ¿no? Porque son desigualdades arbitrales. Está puesta la estructura crea desigualdades arbitrales. Y a mí me sirve esta definición y por eso lo presento esto, porque pienso que el género también es una forma de desigualdad estructural. O sea, porque es como el sistema mismo, no es nada más un ámbito, no es nada más la familia, la escuela, o sea, es todo lo que vemos de todas las instituciones que están inscritas dentro de una estructura, diríamos, que tiene que ver con la desigualdad de género. Entonces, él habla de esta violencia estructural, luego habla de la violencia interpersonal, que es la que se habla entre personas, entre hijos, y la violencia personal, pues es sobre una misma, y no sería eso de levantarse a fuerzas, sino el suicidio, agresiones contra el cuerpo, todo este tipo de agresiones o de violencia que se hace sobre los otros. Como ustedes saben, se habla de distintos ámbitos, por eso además con el tema de la violencia de género, nos habla también de los ámbitos de la violencia, y algo que también es fundamental recordar es que tiene un carácter histórico. Las formas de la violencia van cambiando, lo vemos por ejemplo en el tema de la guerra, cómo se van perfeccionando instrumentos para matar, pero también en el tema de la violencia género es importante pensar cómo se llegó a hablar de violencia contra las mujeres, porque digamos hay un cambio donde en el momento en que la violencia de pareja se reconoce como un problema de salud pública, y se considera que eso es violencia, que no es simplemente la autoridad del marido sobre la mujer casada, o en la pedagogía antes se golpeaban los niños, pues no, ahora ya no se puede golpear a los niños porque eso es violencia y no ha sido permitido por alguna forma pedagógica. Entonces, vamos caracterizando como violencia o viendo que eso que antes estaba, se le atribuía a la costumbre o que la ley daba perliz o etc., no es una conducta adecuada, no es una conducta aceptable para la sociedad porque crea un problema. Digamos, por ejemplo, en México fue hasta 2005 que la violación en el matrimonio la reconoció la Suprema Corte como un delito. ¿A qué será? Pues será el delito conmigar y no había ninguna violación. ¿En qué año? En 2005. O sea, muy tarde. Porque desde los 70 por lo menos se venía hablando del tema de la violación. Y también se justifica de muchas formas. Va a haber teóricos de la violencia que la justifican, por ejemplo, la violencia revolucionaria. o decir, bueno, es que ahorita tenemos que luchar y matar a una serie de personas porque después vamos a tener un mejor futuro. Y también, pues, el Estado, por ejemplo, cuando el Estado es el que tiene el poder es el que define que es la violencia. Muchas gracias. Entonces, el Estado puede decir que lo que alguien ejerce es violencia, que si, no sé, vuelan una torre de electricidad o un grupo, pues es terrorismo, pero que el Estado desaparezca a personas puede decir que no fue violencia, o que fue una violencia que se justifica porque había una razón de Estado. Entonces, también, ¿cómo justificamos la violencia? Antes se justificaba la violencia contra los niños porque los niños no entendían y era una manera de entender. Y la violencia contra las mujeres porque no entienden tampoco. Entonces, ahí tenemos este, o sea, es un ejemplo de cómo han cambiado las justificaciones. Pero, pensé en eso, ¿quién está justificando la violencia y para qué? Es un tema importante. Y finalmente, bueno, eso ya seguramente no saben, el tema de la espiral de la violencia. Si la violencia se empieza a desencadenar y si respondemos con violencia, rara y no violencia. Y de alguna forma es como la violencia toma su propia dinámica. Se sabe cuándo empieza pero no se sabe cuándo va al término y cómo se va a parar. Luego, algo que señala Martín Baró es que un contexto violento favorece el aumento de la violencia y la tolerancia hacia ello. Y desafortunadamente nuestro país es un buen ejemplo. Si pensamos cómo ha cambiado nuestra visión de la violencia antes y después en el 2007, quienes se acuerden y a muchos de ustedes sean muy jóvenes, ¿no? Pero, digamos, simplemente en términos de visuales, en 2006 cuando salió una fotografía en proceso de seis cabezas tiradas en un bar en Michoacán, fue un escándalo. Porque las fotografías digamos de violencia extrema aparecían, si acaso, en el Alarma, que era la revista pero no era algo común. Y ahora pasen ustedes por un kiosco y van a ver toda clase de fotografías en la televisión, en los medios, en las redes sociales, etc. Aparecen este tipo de imágenes. Y no es que no nos importe ni es que las justifiquemos, sino que nos acostumbran. Y con el tema de violencia contra las mujeres, eso también es una cosa que se puede ver. Cuando empezaron a aparecer cadáveres de mujeres tiradas en el espacio público en Ciudad Juárez era lo que llamó mucho la atención. Y ahora digamos, pues ustedes, no sé si la gente en la etiqueta ya tengan, pero digamos los que tengan 20 años ya crecieron viendo o sabiendo que en México aparecen o se tiran cadáveres de mujeres en la calle y viendo las fotografías. Entonces parece que es parte del paisaje. No es que digamos se está bien, pero pues no nos llama la atención igual. Entonces, eso es la parte de la normalización y lo que quiere decir de la tolerancia. O sea, no quiere decir que estemos de acuerdo, sino que vamos tolerando más y más. Y cuando unas personas viven en medio de un clima perigo o de un clima de mucho conflicto, pensemos en estas maestras que las premiaron por acercar a los niños mientras estaban las balaceras afuera. No es normal que haya una balacera fuera de la escuela. Y digo, qué bueno que las maestras encontrán la manera de resolver la atención de los niños. Pero, o sea, es paradójico, es como un problema éxito también decir, ¿por qué estamos aceptando que en este lugar hay una balacera fuera de las puertas? Y si hay una balacera afuera de mi casa lo que va a pasar es que yo estoy preocupada porque no me mate cuando salga o cuando llegue a mi casa cuando me mate. Y si yo llego a mi casa y mi hija me grita y mi esposo me tira la sopa, ya no le voy a dar tanta importancia. Porque las violencias grandes que tengo afuera amenazan mi vida y todas las violencias chicas pues no las veo tanto. Esos grados de violencia extrema están haciendo que haya formas de violencia que no hay. en el lenguaje que sea más agresivo no lo vemos. Porque ya nos acostumbramos a que hay peor. Otro ejemplo, cuando seguimos a la calle siempre es cuídate que te vaya bien, etc. Regreso a mi casa y digo, ay, fíjate que me asaltaron. Ay, qué suerte. ¿Cómo que te suerte? Sí, qué suerte que no te hicieron nada. O sea, la comparación es que me puede pasar horrible. Entonces, qué bueno que nada más me asaltaron. Ese es un ejemplo también de esa normalización y tolerancia de la violencia que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué hacemos para verla y para contenerla y para actuar contra ella? Esa sería parte de las preguntas. Bueno, aquí nada más les voy a mencionar ya en el contexto de los diferentes tipos de violencia en el género. No voy a hablar de todos, solamente voy a hablar de dos o tres. Principalmente del tema del feminicidio y de la violencia en la pareja. Pero, digamos, todas estas son formas de violencia de género y en violencia de género incluyo lo que serían los clímenes de odio y lo que sería también el abuso sexual infantil contra niños y tendría que entrar todo lo que tenga que ver con homofóbia. Cuando hablamos del género en general estamos hablando de eso. Yo me voy a centrar en el tema de las mujeres porque ya es bastante complejo pero sí quiero señalar que esa es una digamos una limitación de mi presentación y que no tenía tiempo de hacer todo pero digamos si tienen preguntas después pues podemos sufrir el video. Bueno, no me voy a detener mucho en esto ahora. Aparte de esta lista que les puse bueno, está el tema de cuáles son los ámbitos o algunos grados de poder señalar. En general si hablamos de trabajo escuela calle vivimos en un clima de discriminación en diferentes estados del país que son diferentes de un lado. Puede haber acoso o no puede haber diferente acoso laboral o acoso sexual etc. Tenemos el tema de la violencia intrafamiliar o violencia en la familia y violencia en la pareja ni en el noviazgo lo que podemos llamar también violencia machista que puede incluir estas y yo a veces prefiero violencia machista que violencia contra las mujeres ¿por qué? Porque estamos hablando de cuál es el origen o uno de los orígenes del problema no nada más de la víctima. Pero bueno digamos que en los documentos internacionales es violencia con base en género común. Metí ahí la homofobia y la misogina los crímenes de odio y el feminicidio. Entonces esto como dije no voy a tratar todos los temas pero algunos de ellos. les voy a pedir que me ayuden bueno ¿tienen alguna pregunta o algún comentario para ti? ¿no? Bueno pues necesito tres voluntarios que sean hombres ya que hay hombres en esta clase porque van a leer un poquito no es mucho que nomás me voy a pedir que me ayuden porque si yo leo no van a leer bien la obra de teatro. ¿quién hace el nombre? Usted uno dos y diez muy bien bueno usted va a leer el nombre dos que es este que está aquí ahorita le digo usted atrás el nombre uno le dice muy poquito pero es importante y usted va a ser jadeado ¿sí? bueno les voy a decir por qué vamos a hacer esto esto es una obra de Elena Garro la escribió a principios de los años 60 y es el tema de un feminicidio cuando no se llamaba feminicidio la historia muy brevemente es Adrián Barajas va caminando por el campo y dos hombres se están gritando está como borracho pero más bien está delineando está paranoico se siente perseguido y está muy triste porque su madre murió y se siente muy culpable de la muerte de su madre entonces va a echar la culpa a Delfina que es la mujer que lo está esperando en su jacal porque esto es en el campo en un campo muy seco y dos hombres lo van escuchando y vamos a ver cómo los hombres en vez de calmarlo van a contribuir a su furia contra la mujer lo que quiero demostrar con esto es digamos cómo se construye a la mujer como enemiga entonces quiero que sea en eso lo que se fijen para que lo veamos porque para que veamos que culturalmente digamos hay manifestaciones que ya nos muestran esto de una manera muy clara qué tipo de pensamientos y sentimientos tiene la gente en estos contextos entonces bueno el hombre 2 adelante entra a tu casa acuérdate desgraciado de que tienes mujer y la conoces a oscuras te espera como la maligna sentada junto al comal velando las cenizas y tus ingratos pasos velando las cenizas y tus ingratos pasos está juntando a las flores de carbón para coronarte de pecados no la espantes con sus gritos hay que dolencia la del desgraciado ya no hables tu mujer te está huyendo de liberar contigo mismo déjate venir querido grita la dolencia des partado entra a tu casa entra a buscar consuelo en el desconsuelo el mal entrar en mi pecho me está ganando la vida en este alastro del que tropizo con calaveras adiós los tiempos en que me paseaba cantando con mis amigos y buscando la aventura no va exactamente después pero esto es lo que sigue está ya Adriana afuera de su casa esperando y le está tocando la puerta eso le toca a usted abre mi añosa abre mi mina de mi madre ahí estás enroscada esperando mi manchete de chiquito me enseñaron a cazar víboras no lo he olvidado no te calientas junto a las cenizas animales de sangre fría esa noche en tu ojo fijo no me va a hacer caer como a cualquier pajarito yo soy un pájaro real que vuela más alto que tu mirada y te vas a agarrar el rastro y que la posiciones ¿qué pasa aquí? a ver ustedes que leyeron ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿qué estaban diciendo? ¿o qué les llamó la atención de lo que ustedes leyeron? es que de alguna u otra manera se está reafirmando o sea se está reafirmando lo que ya estaba pensándose o sea más bien se está culturalizando reafirmándose con ciertas de chiquitos me enseñaron a cazar víboras no sé o sea generalmente la víboras se relaciona cristianamente católicamente con el mal es pesado realmente sí es pesado es un texto complicado y les pide lo más fácil pero sí está relacionado a la mujer con el mal bueno si tiene algo más general ¿qué imágenes de la mujer aparecen? ¿cómo se representa la mujer? en casa se está preparando una un lugar para que llegue el otro ajá veo ¿qué más? una residente que desafía ¿cómo una? un residente que desafía que desafía sí ¿alguien dijo maligna por ahí? ¿eh? como su enemiga su enemiga o sea está construyendo a la mujer como enemiga él él dice él va hacia su casa y está o sea desde el primer hombre le dice que vaya a su casa que le está esperando como la maligna o sea no es que vaya a su casa y se ponga tranquilo más adelante bueno ya habla de sus pecados etc luego vean que dice que se llegue haga que llegue que listo que no haga ruido cuando llegue ¿no? eso no es una buena idea o sea no nos anuncia nada bueno y él le echa la culpa al mal que entró a su pecho o sea alguna mala idea ya tiene lo que él hace es cuando ya llega a su casa vean como la mujer es una víbora o sea la compara con una víbora es la forma de animalizar a la mujer de deshumanizarla y por otro lado él siempre está quejándose de que lo que quiere es irse con sus amigos entonces dice que soy un pájaro real que huele más alto que tu vida y te vas a largar del rastro en que me apreció o sea la mujer tiene la culpa de que él no tenga libertad entonces bueno pues como la mujer tiene la culpa de que no tenga libertad lo que va a hacer es que la mata la mata acuchilladas que afortunadamente no se ve sino que hay en la oscuridad oímos como le va diciendo que se largue al otro mundo y así muere esta mujer ¿no? que intenta defenderse el otro mundo simplemente digamos lo que quiero mostrar aquí es esta cómo hay un proceso de pintar a la mujer como enemiga y una vez que se pinta a la mujer como animal como enemiga como inferior como no humana ¿no? en ese ese es un buen ejemplo acaba matándome en la obra Garro le da la vuelta porque la mujer antes de morir lo amenaza con con este venir a a buscarlo después cuando esté muerta y es en este contexto rural en que si creen que los muertos regresan y entonces cuando él la mata ya se que en vez de estar contento ya siente que la está viendo que ella no está viendo a él y se pone a chillar y entonces sus amigos lo matan a él bueno son sus amigos estos hombres han oído lo matan y le dicen que para que aprenda aunque sea tarde lo podemos interpretar de muchas formas pero yo lo interpreto digamos como que no está cumpliendo con el código del machismo que sería que la mató y se debe quedar tranquilo y ya irse a a tratar con sus amigos como quería bueno sé que eso fue complicado presentar una obra así en tres tres diálogos pero digamos es lo suficientemente fuerte el lenguaje para que veamos cómo tenemos esta carga cultural también de los estereotipos de la mujer buena y la mujer mala la mujer que carga que tiene la culpa de las cosas que salen mal y de los hombres que también es un estereotipo de los hombres que tienen que ser fuertes irse con sus cuates tener mucha libertad que las mujeres no tienen digamos como un contexto cultural bueno si hablamos ya digamos de violencia contra la mujer no va a entrar en el tema de violencia de pareja hay varios asuntos que son importantes por un lado como ya dije las relaciones desiguales de poder que no son nada más digamos en una personas individuales sino por la forma en que hemos sido socializadas se ha enseñado que las mujeres son para ciertas cosas y los hombres para otras ya hay una relación de poder por lo menos a nivel social que puede incidir en cómo se relaciona la parte es un poco lo que plantea Irma Saucedo en su artículo que nos mandan si no leyeron que tenemos que ver el contexto general para entender que son relaciones desiguales de poder las que hacen posible esto y también una visión de desigualdad la normalización de las desigualdades que se relaciona bueno ya saben con la visión sexual de trabajo con lo público y lo privado supuestamente separado con los estereotipos de género en el caso de por ejemplo de esta obra pues tenemos la madre es una santa y que ya se murió la madre de barajas está en el cielo y eso para él es una santa pero su mujer que está embarazada esa es una madre a la que él no respeta porque la mata aunque está embarazada entonces es la mujer mala y como eso tenemos ustedes han oído otro tipo de las expectativas sobre la feminidad y la masculinidad que la mujer aunque trabaje y tiene que ocuparse de su casa tiene que ser una buena madre etcétera y lo que llamamos violencia simbólica en términos de movimiento no es nada más lo cultural sino cómo estamos socializados cómo aprendemos desde que nacemos prácticamente cómo entramos a un sistema de desigualdad cómo aprendemos a ser hombre a ser mujer a cómo nos movemos cómo hablamos cómo nos relacionamos con las demás personas ahí también hay una desigualdad desde el inicio esto nada más les doy una estadística no quise traer más porque seguramente ustedes ya han visto esto si les interesa la envidia pueden ser más directamente ahí lo que quiero señalar es el grado de violencia que han sucedido las mujeres en el mundo es una tasa muy alta de violencia y tenemos la violencia sexual emocional y física en las mujeres no se habla de la violencia económica y patrimonial pero eso también es muy fuerte en el momento en que las mujeres se separan sobre todo hay problemas de violencia económica y patrimonial y también es una forma digamos de control dentro de un matrimonio o una pareja bueno alguna pregunta comentario hasta aquí el artículo de Isma Salcedo digamos es de hace mucho tiempo pero me pareció me parece es un artículo útil porque da una visión digamos amplia de un marco teórico feminista para entender la violencia interpersonal en particular en la pareja como ella planteaba como ya dije tiene que ver con relaciones desiguales de poder y tiene que ver también con un deseo de control o de posesión y este deseo de control o de posesión ha sido alimentado por la ley por la religión por la cultura como ustedes van a ver por ejemplo en las leyes del siglo XX a principios del siglo la mujer tenía que aparte que no votó hasta el 53 tenía que pedir permiso para firmar un contrato para trabajar el marido decidía el domicilio con lugar etc y la mujer casada ya perdía muchos derechos que tenía poco a poco pues fue esto cambiando pero digamos hay todavía una carga y una tradición de tener menos derechos si nos vamos a irnos atrás pues todavía no este deseo de control y posesión también está relacionado con la idea del amor romántico y de la amor visión o sea la idea de que la pareja es la unión de dos seres que se van a temar en la misma llama es muy bonita pero tiene sus complicaciones digamos en cuanto pues una cosa es amar y otra enamorarse eso de la fusión nos indicaría que alguno tiene que dejar su vida normalmente una mujer tiene que dejar su vida entonces pues hay un problema en ese sentido que tiene que ver con los celos por ejemplo con el control a través de las relaciones las comunicaciones todo esto y bueno desde luego todo esta violencia en la pareja se va a relacionar obviamente con la estructura de la familia patriarcal de una forma tradicional y también le ha asignado a los hombres la autoridad a través de la ley de la munición etcétera y aunque haya cambios actualmente porque si hay cambios incluso la forma en que son las familias ya no son familias de vida ya pueden ser familias más familias nucleares más familias con jefas de familia o hombres hombres y mujeres solo que tienen una familia familias de personas de parejas de personas del mismo sexo o sea hay todas unas familias compuestas todo esto cambia pero las relaciones de poder no crean que cambian tanto o sea faltan más estudios para entender bien cómo funcionan los diferentes tipos de familia entonces voy a hablar más que nada de la familia de las relaciones heterosexuales también por los estudios que hay entonces bueno todos estos elementos son favorables a que haya digamos la desigualdad de género los estereotipos las expectativas diferentes acerca de lo que es el matrimonio lo que es la familia etcétera tal y así en que los conflictos puedan convertirse en violencia un conflicto no tiene por ser violencia simplemente una diferencia de puntos de vista pero si no se resuelven los conflictos pues van creciendo y si no hay interés en resolver los conflictos porque se considera que no son conflictos sino son fallas y perdonables pues ahí es donde tenemos un problema hablando de violencia en la pareja hay diferentes tipos y ya mencioné varios pero lo quiero repetir porque muchas veces se habla de la violencia psicológica y ahora incluso de moda hablar de gaslighting pero básicamente es lo mismo se dice que la violencia psicológica es la más intensa y destructiva ¿por qué? porque no es la más letal pero es sutil es insidiosa y va haciendo que la persona se siente que no vale nada y una persona que siente que no vale nada es una persona que se define y que no puede encontrar la salida a su situación y muchas veces vemos no sé si han visto batallas íntimas este documental de Lucía Bajá bueno si pueden verlo empieza con el caso de una mujer mexicana que lo primero que nos cuenta es cómo su pareja la insultaba y le decía que era una perra que era un inútil que era un idiota que no sabía pensar y así y ya fue encerrando y aislando y poniéndole una poción de muchísima vulnerabilidad cuando había sido una mujer profesionista había estudiado tocaba el arpa o sea tenía su propia vida y la perdió no se relaciona casi con nadie por otro lado bueno como dije la violencia económica patrimonial va desde controlar el dinero incluso el que la no te gana el quitarle sus propiedades o quitarle sus papeles sus documentos muchas mujeres cuando sale por fin de su casa tiene que ser sobre todo una emergencia a veces no tiene los documentos que necesitaría la violencia verbal tiene que ver con la violencia psicológica pero no solamente porque la violencia psicológica también se puede dar por ninguneo porque no te hablo no mereces que te hablo no te dedico la palabra ni te pregunto pero por otro lado están todos los insultos las burlas etcétera y la violencia física que puede empezar con un empujoncito una jalada de pelo y hasta grados que llevan altos misiles o sea hay toda una serie de grados no es una no es una cosa lineal no es que va a empezar con esto y va a terminar de esta manera se va a combinar y algo que tenemos que señalar es que todas estas violencias se pueden dar al mismo tiempo cuando hablamos de violencia extrema dentro de de la pareja también es porque podemos tener violencia física psicológica sexual y económica también al mismo tiempo que este tipo de violencia en el siglo 19 incluso en el 18 todavía se consideraba hazaña y eso era lo que no estaba permitido digamos dentro o sea era el límite de lo que se podía aceptar de violencia de disciplina del marido a la mujer entonces por eso podemos usar por eso si es un tema que es importante y no es un problema privado como en el 19 se lo pensó es un problema que afecta a la persona que recibe toda esta violencia y que afecta a los hijos y que además les enseña una forma de comportamiento no es que lo van a perder automáticamente pero si hay una mayor tendencia a repetir conductas violentas si se ha vivido y se ha presenciado violencia en la infancia que después muy brevemente dentro de la pareja ¿cómo funciona esta violencia? seguramente ustedes ya han ido a hablar del ciclo de la violencia ese digamos un ejemplo sería pues que aquí todos están muy contentos ya se casaron ya vienen juntos y pues todos son los de rosa la luna de viva pero pues llega un día perro y no le gusta la sopa porque no es como la sopa de su mamá entonces en vez de decir oye mira no tengo chato pero me gusta la sopa le tira la sopa que porque el día ni siquiera para su funcionario etc empieza un problema y bueno se va poniendo empiezan a sacar sus recuerdos etc sus desilusiones y demás y empieza a aumentar la violencia ya nos pasamos de los insultos a que al día siguiente le tira un chamba encima le rompe sus fotografías etc y llegamos a una escena digamos de mayor violencia Pedro Pedro se da cuenta pues de que se le pasó en la mano porque pues apenas llevan un mes de casados y pues está muy mal toda esta situación entonces viene y pide perdón y María pues si lo va a perdonar porque pobre estaba muy cansado tuvo un día muy difícil no se recibió de la pagar ¿no? muchos enemigos o a lo mejor llegó por gacho siempre le echan a ti para el corte entonces lo perdón y piensa que se va a portar seguramente mañana ya está bien además Pedro le trae unas flores pues que lindo si se me llegan las flores que le gustaban y ya y pues vuelven a una luna de bien y al rato como no resolvieron su problema vamos a ver el conflicto digamos la cuestión que está provocando parte del problema porque no es todo sino todo el contexto también vuelve a ocurrir otro incidente de violencia y puede ir aumentando la intensidad y digo no es algo que sea lineal no puedo decir ah es que enseguida va a ser así una curva ascendente no puede haber aquí abajo pero el problema es que cuando ya hay violencia verbal cuando hay violencia psicológica y cuando hay violencia física son cosas que van marcando esta relación entonces puede llegar a un punto donde sea una normalización de la violencia dentro de esta relación y puede llegar al punto donde el hombre amenaza puede matar a la mujer y puede llegar al punto donde el hombre y lo que estamos viendo en los casos del homicidio digamos es que es muy importante ver los antecedentes de violencia que hay no por eso le piden a las mujeres que denuncien que luego lo malo es que van a denunciar y no les creen ay no señora es que ¿qué le hizo? no señora no sale muy pegada con la puerta que se more entonces hizo su madre hasta que la pone mujer aquí sale con los pies por delante de su casa entonces hay mujeres a las que hay casos en que nos dicen bueno ¿por qué no se van? ¿por qué no dejan a este señor si las maltrata tanto? ojalá fuera tan fácil ojalá fuera tan fácil pero pensemos que la relación empieza digamos no todas puede haber relaciones que empiezan de otra forma pero digamos dentro de un contexto me estoy manteniendo la idea del amor romántico hasta cierto punto nada más pero pensemos que sea voluntariamente están muy enamoradas las personas por eso se se vive con la idea de que va a ser mejor vivir juntas y solas porque nadie va a buscar por su cuenta una situación peor pero esta relación implica impunidad esta relación implica compartir afectos recursos tiempo energía etc se crea una relación íntima personal en esta pared y en el noviazgo es igual entonces pero si en vez de ser algo positivo la persona recibe continuamente violencia psicológica por ejemplo se le dice que es una tonta y que no sabe hacer nada y que sin mí no 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 porque las cosas que dice la gente y no lo voy a repetir son alucinantes pues ¿qué le pasa a esta mujer? que efectivamente piensa que es una tonta que no sabe hacer nada se le olvida que tenía una vida antes a lo mejor la dejaron de sus amistades y de su familia entonces aprende aprende lo que se llama la desesperanza aprendida es decir que se pone en depresión pero es la depresión que se usa aprende que no hay esperanza que no tiene salida la otra es cuando hay violencia muy fuerte donde han estado por ejemplo ya con golpes y este tipo de cuestiones que se desarrolla lo que se llama el síndrome de Estocolmo que originalmente se usa para el secuestro o sea cuando la víctima digamos desarrolla una relación de dependencia afectiva con su secuestrador o con en otros contextos con el proclinador en nuestra pareja puede pasar igual que hay una relación afectiva con el agresor porque sí me golpeó pero no me mató porque es porque en ese fondo es bueno porque luego me pidió perdón pero no es tan fácil no es porque la gente no sepa no piense es porque la gente está en un estado psíquico muy complejo por eso es por lo que muchas mujeres se quedan años ya hablo sobre todo de mujeres porque también hay mujeres que pegan a los hombres un 10% puede haber digamos que puede haber hombres maltratados la persona maltratada sea la que sea puede desarrollar estos síndromes igual que pasa con los niños pero digamos es muy complejo lo que quiero nada más señalar es que no es que la gente no pueda pensar es que entró en un proceso de violencia que lo podemos comparar en algunos casos con estar en una cárcel y ser torturada o ser secuestrada en todo caso le crea una forma de violencia psicológica y romper esa violencia esa violencia psicológica o darse cuenta de que si se queda ahí pone en peligro su vida es un proceso y lo que muchas veces sacan las mujeres de su casa es que se dan cuenta que el siguiente paso va a ser la muerte o que va a hacerle algo a su noche entonces por eso digamos ahora que estaba todo el tema de los refugios por eso son importantes por ejemplo los refugios por los redes de apoyo etc entonces digamos ese es un ejemplo nada más y quiero mencionarlo porque últimamente hay veces que se habla de de feminicidio solo se habla de feminicidio de por extraños si hay feminicidio dentro de la pared desafortunadamente hay algunos feminicidios que se presentan como suicidio que lo voy a presentar pero no me lo menciono brevemente seguramente han oído hablar del caso de Mariana Lima que es un caso conocido del Estado de México donde la mujer estaba casada con un policía él había maltratado ya varias veces tenía muchísimo control sobre ella que ella trabajaba pero la golpeaba le hizo tatuarse su nombre en el cuello o sea una serie de cosas que muestran muy bien la forma de control y ella fue a casa de su mamá y le dijo que ya se iba a ir al día siguiente porque ya no aguantaba más el maltrato y la señora Irine Agüetía al día siguiente lo que recibió fue una llamada de su yerno diciéndole que su hija se había suicidado entonces con los antecedentes que tenía la madre no creyó que la hija se había suicidado y ahí viene toda una historia de impunidad durante 5 años esto fue en 2010 hasta que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia que tiene un fallo muy importante para el tema del feminicidio para quien le interese que dice que cualquier muerte violenta de la mujer se tiene que investigar como feminicidio y que investigar sobre el feminicidio como feminicidio quiere decir por ejemplo guardar todas las pruebas que pueda haber para ver si hubo violencia sexual o qué tipo de marcas de violencia sexual se ha dado también saber si hay antecedentes de violencia doméstica o de violencia de pareja porque eso va marcando una pauta o sea eso hace entender mejor qué fue lo que pasó y desafortunadamente bueno ni en el Estado de México en el Estado de México lo que tuvieron que hacer fue reabrir el caso todavía no han sentenciado al nombre tardaron un año y medio en detenerlo después del fallo que tuvieron que reabrir el caso porque como ustedes saben la justicia en México pues no es nada expediente entonces de hecho por eso llegó el caso a la Suprema entonces ese es un ejemplo también de cómo el sistema mismo no ayuda a castigar el feminicidio contribuye a la impugnidad de estos casos y digamos en el caso de Mariana Lima ella le había dicho a amigas y a su mamá y a otras personas escenas de violencia que había tenido pero hay casos de mujeres que van a denunciar como les dije antes no les reciben la denuncia entonces no saben exactamente cuántos casos se podrían haber prevido pero por eso es importante porque si hay una denuncia que el riesgo es alto se le tiene que ser algún tipo de ayuda a la persona ya sea acompañamiento psicológico ya sea un refugio si está en un peligro muy alto etcétera pero digamos incluso aunque no llegáramos a grados de violencia física o la violencia psicológica suficiente tenemos digamos un problema que hay es que hay un un límite al desarrollo personal profesional intelectual de la social de las mujeres porque todo lo que implica un control va a implicar un control de las relaciones de lo que se puede hacer de la movilidad y algo también que quiero decir es que este tipo de violencia se da en todas las clases sociales desafortunadamente no puedo decir ah bueno estudiar hasta la universidad es una forma de prevención no pueden que haya formas de violencia diferentes puede haber más violencia psicológica o más violencia física y menos violencia sexual pero en todas las clases sociales desafortunadamente tenemos este problema de violencia de pareja y sus efectos psicológicos en las mujeres bueno dejo por el momento este tema y paso a otros cuestiones que nada más voy a mencionar no voy a entrar muy profundamente en esto quiero tener tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas al final por un lado un tema que se ha hablado mucho y creo que es muy importante hablar es el tema del acoso tanto en el trabajo como en la calle como en el transporte como en la universidad en las escuelas es algo que tenemos que discutir y que se tiene que prevenir en ese sentido creo que porque yo agradezco mucho este tipo de foros porque nos permite señalar esto por lo menos es decir no es normal ningún grado de violencia contra las personas y no es normal ningún grado de violencia de género ni contra las mujeres ni contra las personas de la comunidad que le ven ni contra las trans ni contra nadie está más normalizado el acoso contra las mujeres y el acoso sexual en particular otra vez ahí se ve muy claramente que son relaciones de poder cuando son personas de diferente rango o cuando son una alumna etcétera pero también entre compañeros porque es quien lo que se siente que a él le perfece el sistema y las demás personas son los que ya sean hombres o mujeres en los casos y por otra parte está la violencia sexual e institucional que si nos da tiempo no nos retomo el caso yo creo que el caso era TECO ese es un caso muy importante para entender cómo se usa la violencia sexual como una forma de control y como una forma de atemorizar a las mujeres que participan en el espacio que se les está diciendo como les decían a las mujeres de TECO ¿por qué no estás en tu casa haciendo tortillas? ¿por qué no estás en tu casa cocinando? ¿qué haces tú aquí? y abusaron de ellas hubo violaciones y detenciones arbitrales etcétera pero eso lo voy a dejar porque quiero pasar con tranquilidad al tema del policía el marco jurídico ahora se los pongo para que lo sepan y por si les interesa ver las convenciones internacionales pero yo siempre digo que avanzamos mucho en términos legales y México siempre va y firma todos los convenios y a todas las convenciones perdón y luego no cumple ninguno por eso tenemos casos de la Corte Interamericana el caso auténtico el caso abril campo al coronero y otros muchos casos Inés y Valentina que estuvo Aguila Hernández etcétera la convención de la CEDAW es muy útil es la convención para controlar todas las formas de discriminación hacia la mujer y es muy útil porque abarca todos los cambios salud, educación violencia participación política mujeres indígenas defensa del territorio y la convención interamericana interamericana veniendo para que es la que define la violencia contra la mujer como cualquier forma de agresión o conducta bastante en el género con estas circunstancias pero lo que es muy importante es esto que es en el ámbito público y en el ámbito ciudad y los estados se tienden que comprometer a prevenir sancionar fiel a la descarga esa violencia cuando decimos las obligaciones internacionales del Estado mexicano también prevenir la violencia adentro de la mujer la violencia de pareja el abuso sexual infantil etc entonces le voy a dedicar a Tengo ahorita y es su no es su última oportunidad pero si tienen alguna pregunta o comentario con mi señorita bueno las fotos que traigo son de marchas voy a hablar del tema del feminicidio y aquí lo que voy a hacer es dos cosas una presentarles algunos acercamientos teóricos muy muy esquemáticamente ustedes le dieron a espero me cuido de la Finta Laura Segato y a Sergio y a Rodríguez son dos personas que han trabajado mucho tiempo en el tema pero quiero mencionar a otras para que ustedes vean cómo se vengan un poco pensando el tema del feminicidio porque digamos a veces nada más hablamos de la última teórica o teórico que está de moda y se nos olvidan todo el trabajo de todos los demás entonces a mí me interesa como rescatar los trabajos igualmente no traje todo pero sí quiero mencionar algunas cosas bueno primero que nada ustedes saben que el feminicidio como lo usamos ahora viene originalmente de femicide en inglés que es simplemente el asesinato de una mujer por el derecho de ser mujer digo simplemente pero no es tan simple y en esta primera definición además para Rosalie Harms es el asesinato de una mujer por un hombre ahora se está discutiendo si un asesinato entre lesbianas es un desilio o no yo me voy a atener a esto y lo que es muy importante es que esto igual insisto en lo mismo disculpen pero es decir que no es un tema privado y que no es un tema patológico es un tema que tiene que ver con la sociedad y con las estructuras sociales y culturales en que estamos insertos y hablan de misoginia y de poder bueno esa es la la definición a partir de la cual en Centroamérica con Carcero y Sabot que son dos sociólogas Ana Carcero y Monserrat Sabot trabajaron el tema de definición de Centroamérica a principios de los 90 en Costa Rica sobre todo y también o sea van coincidiendo ellas no van a inventar no van a a traducir la palabra de otra manera sino que van a retomar el concepto de femicidio en la de la misma forma que se había expresado en inglés y lo que subclama en ellas es lo que dije yo al principio que tenemos que insertar esto dentro de un sistema estructural de opresión y de desigualdad entonces dice estas muertes son femicidio la forma más extrema de terrorismo sexista motivado por un sentido de posesión y control sobre las mujeres en el momento que ellas usaron eso de terrorismo que también no hubiera usado Caputi Russell y Harms era como que exageradas son porque hablan de terror pero digo están pensando en estos casos de femicidio íntimo como le dice Caputi de casos donde es violencia pareja extrema pero ahorita lo podemos muy bien aplicar para el tema del tipo de femicidio que estamos viendo que son asesinatos con muchísimas años entonces digamos vamos viendo cómo van ellas construyendo este término y aquí ellas plantearon cuáles son las condiciones factores que favorecen el feminicidio por un lado la tolerancia a la violencia hacia las mujeres eso coincidiría con lo que en otro contexto nos dice Martín Baro hace que la tolerancia hacia la violencia en un contexto determinado la otra es la falta de voluntad política para reconocer la especificidad de la violencia eso desafortunadamente lo seguimos viendo los jueces que cuestionan por qué vamos a hablar de ese suicidio porque si eso también es un asesinato la gente que usa feminicidio para todo ese es otro problema que el uso de la palabra es que ya se usa como para todos los casos de mujeres que mueren entonces murió por una bala perdida también es un asesinato no entonces tenemos que ver por qué queremos distinguir eso es algo importante que también lo dice el galán por qué queremos distinguir por qué queremos entender las causas si todo es igual si todos los asesinatos son iguales o sea si en todos mueren personas pero no es lo mismo una bala perdida que matarte con 25 puñaladas que matarte de tu malazo o que hacerte una serie de horrores antes de matarte después bueno también diseñaron ellas la impunidad de los asesores que para mí es uno de los problemas principales que tenemos en México si se fijan si ustedes leen noticias sobre feminicidio sabemos todo sobre las víctimas cuando hay una investigación a las víctimas no las dejamos en paz los periodistas nos van a contar toda su vida van a interrogar a sus familias ¿qué sabemos de los asesores? sabemos muy poco ¿qué sabemos de toda la cadena de la inmunidad por ejemplo de las cuales que ha permitido que permitió durante tantos años la inmunidad de UUAY si nos ponemos a seguir algunos funcionarios vamos a ver que fueron ascendientes pero no sabemos bien todo qué pasó con todos los que supuestamente iban a ser sancionados con todos los que participaron ahí porque es el aspecto que no se ha estudiado pero sobre todo lo que nos falta es que como no hay investigaciones y no hay investigaciones sabemos muy poco de las causas podemos atribuirlas algunas de ellas a ciertos casos pero otros casos no sabemos y bueno y se vuelve un ciclo de visión más violencia más tolerancia más impunidad en el caso de los cuales de que ahora en un momento podemos hablar de los feminicidios que existían hechos por extraños que no se atribuían al crimen organizado pero luego hubo asesinatos de mujeres por sus parejas que copiaban más o menos el estilo para que pareciera que era un asesinato de los desconocidos y ellos esconden su participación en el Estado y eso es lo que dicen ellas en los 10 90 más o menos Marcela Lagarde cuando fue diputada o sea la profesora de la UNAM y antropóloga retomó el tema de Rosal y Caputti pero quiso subrayar la presencia del cuerpo femenino dentro de este asesinato por un lado eso me trajo y feminicidio tradujo como feminicidio ya es toda una discusión que llevan a cabo muchas colegas sobre feminicidio feminicidio yo no voy a entrar a esa discusión porque la verdad no me interesa mucho yo digo cada quien tiene que definir los términos que usa y decir a qué se está definiendo entonces en este porque en países de América Latina incluso su feminicidio y en otros feminicidios se fijan lo que dicen el sabote y el carcelo es básicamente lo mismo porque ellas señalaban la ingeniería también pero Marcela Lagarde es uno de los temas que subraya parte de la presencia del cuerpo femenino para especificar qué tipo de violencia es es que dice tiene que ver con la violencia del género en nivel social e institucional y para ella un tema que era muy importante en relación con el feminicidio era la impunidad porque ese término digamos no es que se apuñe sino que se adapta y se difunde y es el que se va a usar dentro del marco de Ciudad Juárez o sea Ciudad Juárez es como el punto de referencia a partir del cual se desarrollan esos temas en México al principio y también dice Lagarde que es un crimen por un lado de lesa humanidad y por otro crimen del Estado ¿por qué? porque está diciendo que el Estado tiene una responsabilidad al no prevenir al no castigar que el Estado está permitiendo que este tipo de crímenes sucedan y entonces es cómplice en un sentido es el conjunto de ley que contiene los crímenes secuestros de los hermanos de 10 niños en el cuadro de colapso institucional porque además era en el contexto digamos de territorios controlados por narcotraficantes o por grupos de interés de políticos y habla de una atractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad o sea ¿por qué ella insistió tanto en ese tema de la impunidad? es por el que lo considera que es un crimen de Estado que es algo que a otras gentes no están de acuerdo dicen feminicidio es que el ciudad de una mujer halla o no impunidad entonces por eso digo tenemos que definir los términos en los sistemas usados bueno Sergio González Rodríguez y yo les di un texto de él que es posterior es de los primeros periodistas nacionales que publicó artículos sobre feminicidio regularmente en los años 90 le interesó el tema estuvo en contacto con los periodistas locales fue a Ciudad Juárez a investigar y entonces sacó un litro y ya tiene en el libro hueso del desierto pero antes fueron reportajes en reforma y reportó este inicio de los asesinatos desde 93 94 el piso en 94 95 a trabajar este tema y habla sobre todo de los feminicidios por parte de extraños o sea no estamos hablando necesariamente de los feminicidios de pareja son los que repetan pueden ser conocidos de los amenos o extraños son lo que llama lo que Julia Monarles que es un estudiador del colegio de la contena norte que trabajó muy pronto en este tema habla como feminicidio sexual serial ella se refiere a los asesinatos de mujeres que implican secuestro sexual asesinato y lo que llaman post victimización o exhibición de cadáveres cuando tienen el cadáver en la espera pública a eso se refiere y digamos que serían como un tercio de los que se calcularon en los primeros 5 años o 10 años de estos asesinatos serían aproximadamente un tercio según sus cargos bueno González Rodríguez sitúa a estos crímenes por un lado en el contexto del TLC plantea que hay un rechazo de los grupos de poder de Ciudad Juárez hacia el TLC también habla de la condición fronteriza de Ciudad Juárez el hecho de que por un lado es una tiene riqueza pero tiene muchas obras marginales digamos una perifera muy poco en muchos sentidos por otro lado la presencia en ese momento del cárter de Juárez principalmente y la acción de grupos empresariales y del gobierno ¿qué quiere decir todo esto? que Juárez por estar en un territorio de frontera tenía digamos era como estar un poco más al margen del resto del país por ser zona fronteriza que por estar basada en una economía de maquiladoras tenía mucha ganó de obra femenina mal pagada muy abundante mucha migración y también condiciones urbanas muy desiguales a muchas eso fue algo que trabajó sobre todo Julia Monaro después mostrar cómo muchos de los casos de mujeres asesinadas y chicas asesinadas jóvenes vivían en lugares donde el transporte era muy malo donde no había buena iluminación donde no había calles en buen estado y entonces digamos entre otras cosas tenían que caminar solas de noche y eso las ponía en un sitio más de mayor peligro aunque también hubo mujeres que fueron secuestradas en frente en la vequiladora al día y en pleno mediodía en el centro de la ciudad y lo que dice Gonzalo Ruiz ya en Huesos en el Desierto es que ahí están involucradas redes de poder entre participantes narcos hijos de empresarios o empresarios y autoridades además de asesinos seriales y pandillas hubo toda una investigación en cual sobre si eran asesinos seriales y Diana Washington dice que Gonzalo Ruiz llegaron a la conclusión que había dos asesinos seriales uno de niñas y otro de mujeres pero el experto en asesinatos seriales que vino a Estados Unidos no es lo único no se puede atribuir a esos dos asesinos seriales por lo que está pasando entonces Gonzalo Ruiz habla de estas redes de poder que luego desarrolla más en su libro Femis and Machine ¿por qué? porque decía bueno si están pasando estos asesinatos y que haya tensión nacional internacional sufriendo y no se resuelve qué es lo que hay detrás si fueran tres tres obreros policiales los agarrarían y los agarrarían en la casa pero digamos él por sus investigaciones planteó por un lado que sería que estaban marcando el territorio con el cuerpo de las mujeres que es lo que luego nos toma el talabas por otro lado que eran hijos de que había involucrados hijos de empresarios que escogían a los mujeres y que hacían por gías en que se daban estos asesinatos o los mataban suena a película de terror y cuando empezamos a oír todas estas hipótesis de decirlo no sé que vos ahora estás loco pues desafortunadamente como que hay una serie de indicadores digamos ya la Washington periodista del paso también se puso a investigar y llegan a algunas hipótesis semejantes lo que sí yo pienso es que o sea un caso tan grande de asesinato en este equipo que no se resuelve no es simplemente no puede ser que se mantenga tanto tiempo de integridad si no hay interés a través ya sea de nada ya sea de los políticos que no hicieron nada y luego toda la red de policías y de jueces y fiscales que no hicieron su trabajo y que bueno van a resultar culpables al final de no haber hecho nada entonces bueno eso es un eso digamos es como se empieza a poner el foco no en el feminicidio íntimo sino en el de pareja sino en el feminicidio por parte del extraño ya en su libro se dice la imagen que desde el 2012 dice que yo les planteo tiene esta definición de lo que llaman la máquina feminicida y creo que a la luz de todo lo que hemos estado viendo desde Juan para acá tiene mucho valor o no menos para explicar la impunidad y la reproducción de este tipo de libro lo que él dice es que es una maquinaria que está compuesta de odio y violencia misogina de machismo poder y reafirmaciones patriarcales que se dan al margen de la ley o dentro de una ley de complicidad entre criminales policías militares funcionarios gubernamentales y ciudadanos que constituyen una red alegrada de cuáles bueno toda esta primera parte ya la mencioné o sea todo lo que estamos hablando de misoginia de asante de control de desigualdad de poderes esta otra tiene que ver con el caso de Juan pero lo primero relacionado con el estado de México es un problema similar aunque hemos tardado más tiempo en prestar la atención en este sentido no yo no sé si hay narcotraficantes que estén detrás de desapariciones y algunos a lo mejor no pero lo que sí vemos es una red de complicidades para la inmunidad no puede ser igual otros casos se van acumulando feminicidios que incluso el estado de México no está en todo yo tengo más feminicidios que sin la muerte y que otros refieren desde el país y que los políticos dijeran que no había ningún problema que los fiscales tienen problemas por decir también o sea ¿por qué no se resuelve el problema? porque no les importa o sea me choca decir no les importa no es importante para ellos que les estén matando mujeres nosotros como ciudadanos hacer entender que sí es porque vean de Juárez muy poca gente está en la cárcel me impresionó crear archivos suscriptores y metidos a la cárcel acusar a Sharif Sharif que era un niño que estaba ahí de que no tenía familia etc de ser el asesino se veía y si no luego de pagarle a otros para que mataran mujeres cuando es estar en la cárcel o de acusar a donteros o de acusar a obreros a choferes y luego resultaba que eran inocentes que morían en la cárcel que les mataban a sus abogados bueno entonces esto es lo que plantea aquí y luego dice la página está directamente protegida por individuos grupos e instituciones que a su vez ofrecen impunidad judicial y política así como supremacía por encima del estado y de la ley aquí se está refiriendo digamos a esta red de grupos de interés primero está pensado sobre todo en la presencia del narco no el narco como un grupo que está por allá sino como un grupo que está entretejido con el estado que al cabo del tiempo digamos de 2007 para acá pues digamos hay más indicios de que así es de que hay una interacción entre grupos criminales y grupos que están en el estado yo recuerdo una conferencia que dio hace muchos años Isasor precisamente sobre el tema del narco tráfico y desde entonces planteaba que no eran dos grupos paralelos sino que se cruzaron en su historia de la guerra de las drogas en México lo plantean desde los 30 con un gobernador de la medicina pero digamos el problema aquí es que tenemos indicios pero no tenemos investigación suficiente entonces bueno yo lo planteo aquí como una hipótesis para que podamos trabajarla y también un poco pensar en lo que significa tener una red alegal ni siquiera dice ilegal si se están al margen de la ley tienen otra ley funcionan con sus propios codos bueno Tritarabra hace rato conoce estas teorías ella fue a Ciudad Juárez cuando ya conocía a Sergio González Rodríguez etcétera y ella había hecho trabajo sobre violación y violación había introducido a violadores en Brasil entonces ella en Brasil había desarrollado una investigación donde llegó a una conclusión donde decía que como funciona el tema de la violencia sexual es que por un lado el violador le manda un mensaje a las mujeres de yo te controlo yo te puedo violar pero después de este código de socialización de masculinidad violenta también está mandando un mensaje a los otros hombres diciendo yo formo parte de este mundo yo soy hombre yo puedo violar entonces bueno puede sonar muy igual muy esquemático pero es la idea general que ella plantea y ella cuando fue a Juárez también había estado estudiando el problema y pensó que muchos de estos asesinatos estos feminicidios eran también una forma de grupos de hombres de mandarse mensajes en este sentido o sea un grupo que marca tiene un territorio puede marcar su territorio con un cuerpo de mujer que tira y les ¿qué está diciendo por eso? está diciendo a la mujer que no vale nada y está diciendo a las mujeres que no vale nada porque son matables pero también está diciendo a los otros grupos que tienen poder de matar a una mujer y de marcar un territorio y si da la casualidad de que va a tirar ese cuerpo al territorio de otro le está diciendo y no es la casualidad sino en algunos casos así se podría interpretar le está diciendo al otro yo puedo entrar a tu territorio y tirar por los años y digamos si uno seguía en algún momento en el momento en que aparecían cuerpos en lugares particulares cuando hubo un cambio de gobernador por ejemplo tiraron a una mujer en la noche anterior delante del palacio de gobierno se podía interpretar así yo no me atrevo a decir que así sea porque siempre pienso que tenemos que hacer la investigación y que no está hecha pero hay algunas coincidencias o en todo caso lo que están diciendo es que con el cuerpo de la mujer se está marcando un territorio que el cuerpo de la mujer no es solamente un botín sino que se convierte digamos en una cosa por eso dice ella que se extrae un tributo que es no nada más para mandarle el mensaje a las mujeres sino para mandarle el mensaje a los hombres de quien tiene el poder yo soy el que puede y bueno y ella retoma digamos toda esta idea de botín de guerra de la conquista que no nada más es conquistar territorio sino conquistar cuerpos y y dice bueno es un equivalente simbólico de un orden ver el cómo les puedo contar que también es una hipótesis estuve haciendo investigación en Guanajuato con un equipo interdisciplinario en 2015 y 2016 que se me hizo el tema de feminicidios y nos llamó la atención que había ciertas formas de feminicidios semejantes en algunas zonas por ejemplo con Michoacán y coincidía con que era la entrada de los cárteles o los grupos criminales de Michoacán hacia Guanajuato entonces pensamos pues es que está entrando según la DEA ya había cinco cárteles en Guanajuato en 2015 pero digamos estaba tomando más poder el cártel de Jalisco Nueva Generación entonces a veces se puede por lo menos plantear la hipótesis de que sí tienen que ver una dosis bueno que traje la 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 no no también como en concreto pero nada más les quiero mencionar por último a Julia Monardes que es una autora como dije es una investigadora de la Colégio de la Frontera no Julia Monardes ella lleva muchísimos a la paso del tema hizo su tesis autoradas en este asunto y ha escrito muchos artículos pero lo que ella añade también en un artículo sobre este asunto hacia ¿cuál es decir el nombre? Julia Monardes Julia Monardes Tragosa bueno es investigadora de la Frontera Norte y sus artículos varios de ellos los encuentran en el internet ella lo que plantea es que relaciona digamos este tipo de violencia con el contexto de las máquinas y dice la que no es la única razón pero digamos como para entender lo que está pasando en términos políticos y sociales hay un proceso de devaluación de la fuerza de la mano de obra femenina que se les paga menos a las mujeres y además como había mucha demanda en el momento determinado había desparado en el momento les paga mejor pero siempre un lugar donde se contratan a mujeres atrae hay mucha oferta mucha migración en el municipio hay una devaluación de esta fuerza de trabajo que digamos para las maquinas en ese buen momento reemplazarlas entonces pierde la individualidad las mujeres que están trabajando y ella hace un paralelismo con el proceso de feminicidio en que hay secuestro tortura y después tiran el cuerpo a un espacio público porque dice que lo que sucede es como para entender el grado de violencia extrema que se tiene el grado de violencia sexual y de violencia sobre los cuerpos lo que dice es que de alguna manera es un proceso de cosificación que llega hasta el punto de la fetichización sexual de la mujer es como convertir a la mujer en una especie de maniquí o sea es el grado extremo de cosificación a través de la violencia y de la violencia sexual es un tema muy fuerte pero es un tema que tenemos que ver que analizar que significa porque no se pueden ser arreglidos desechables y la verdad es que en un sistema económico como el que tenemos donde muchas personas viven en la miseria donde hay gente que nunca encuentra trabajo donde estamos en un continente o sea los que más están asesinados son gente joven están huyendo gente joven hombres jóvenes ese es un elemento más que tiene características particulares de género pero implica una total devaluación y deshumanización de la vida humana y de la vida de las mujeres digamos que socialmente es un tema conflictivo en este sentido bueno voy a pasar muy rápido al tema de Ciudad Juárez quizás un tema que les conocen pero me interesa nada más señalar sobre todo el tema de la sentencia del caso abogón creo que puede servir no solamente para trabajar en temas de medicina y de impunidad sino de los extremos de medicina y de las cuestiones que están bueno ya desde empezar la de me voy a ir rápido simplemente voy a hablar de estos casos de medicina que llamaron la atención decir que gracias a las familias de las mujeres de las jóvenes asesinadas fue que salió a la luz y que salió a la luz digamos no solo a nivel nacional sino internacional ya algunos periodistas como Sergio Márcio Rodríguez periodistas del diario de Juárez el hecho de ser frontera en este caso benefició a Ciudad Juárez porque pudieron tener alianzas internacionales estamos hablando de cientos de mujeres unas 500 mujeres asesinadas entre 1994 y 2006 más o menos de las cuales un tercio correspondería a este patrón que al principio se hablaba de un patrón ahorita ya no puedo se hablar de un patrón porque ya han cambiado mucho las víctimas de algo pero digamos en esa época eran mujeres jóvenes morenas delgadas de pelo largo muchas de ellas trabajadoras de la maquiladora estudiantes de secundaria estudiantes de escuela de computación muchas migrantes eran secuestradas torturadas mutiladas asesinadas y tiradas es como una cuestión general también había ya desapariciones en esa época que aumentaron después durante la guerra contra el narcotráfico bueno ¿cómo reaccionó el Estado? el Estado primero reaccionó llegando a las uñas el Estado en Ciudad Juárez el Estado en Chihuahua y luego el Estado en Federación no, no exageren el feminismo es un mito de las feministas que quieren escandalizar no es cierto que hay juniors están creando una cosa donde resisten siempre han patado mujeres cuando llegó más presión crearon comisiones especiales primero en la Cámara en los locales luego en la Cámara de Chihuahua y luego en la Cámara de Diputados y en el Senado comisiones especiales que en esa época hablaban de comisión especial para dar seguimiento a los homicidios de mujeres de las cuales así se llamaban el CEP 2003 en México la verdad es que tuvieron muy pocos resultados así hubo mucha investigación cuando se sacó digamos investigó sobre el feminicidio en México que se dio un chostomo que sacó la comisión de Marcela de la Cámara de la Cámara de la Cámara donde estaba ella entonces supimos que no nada más era Juárez eran muchos otros estados pero digamos con características diferentes pero también se han creado fiscalías especiales lo que actualmente es la de Vintra viene originalmente de una fiscalía especial sobre el caso de Ciudad Juárez con la Vintra viene originalmente de una comisión especial sobre Ciudad Juárez y una la que mejor hizo su trabajo la verdad fue la fiscalía especial a nivel federal porque ella determinó hacia dos mil en el fin hasta 2005 que si hubo 2006 que había 160 funcionarios que habían sido negligentes o comisos o cómplices de en el tema de los asesinatos y las investigaciones luego redujeron el número 80 ya no eran 60 80 80 y pico y la verdad que las sanciones fueron muy pocas o sea no hay realmente en aquelido a la cárcel los cambiaron de lugar los destituyeron pero no hubo realmente sanciones fuertes y después de que una de las fiscales que estaba en Ciudad Juárez mandó quemar una tonelada de evidencias contada por ella además en el documental entonces si había aquí el sancionante no se sancionó de nuevo entonces bueno a partir de esto ya les dije cuáles serían los posibles actores tendríamos que entrar más a la investigación y si pensamos así antes de lo que va a ser la sentencia del cargo al gobernero ¿qué es lo que ya se veía? por un lado violencia de género violencia sexual digamos sobre estos asesinatos también luego que las investigaciones no se hacían se puede decir que desde recoger las evidencias no lo hacían bien hubo un caso de una mujer que estaba tirada en un lote baldío en el desierto en el desierto digamos que también es de lotes baldíos y el helicóptero de la policía llegó y aterrizó al lado obviamente pues toda la arena se voló no se podían recoger las evidencias negligencia en general hay experiencias que no han sido bien hubo un caso de una señora que fue a ver a los senadores para oponerse al logramiento de Arturo Chávez Chávez cuando lo quería nombrar procurador que llevó como ella tuvo que volver a hacer todo el expediente del caso de su hija porque le habían perdido las cosas este el avión no tomaban ni los datos y esto de no reconocer el estado de inmunidad es algo que la verdad sigue no viviendo y finalmente la necesidad de prevención se marcó desde el hijo desde el 95 si están matando mujeres aquí pues algo hay que hacer para que ya no suceda entonces bueno ¿a quiénes le atribuyeron los crímenes a violencia familiar? es no hay valores la familia está en crisis las mujeres tienen la pena que salen a trabajar es que las mujeres ganan más dinero los hombres están resentidos y si puede haber algunos casos de violencia de pareja que sean por eso pero ese tipo de asesinatos no se daban de esa manera en ese contexto y luego fabricaron un chico de sus teatores no les voy a contar todas las historias pero es mucha y en 2006 la segunda decidió que el caso ya estaba resuelto cuando terminó el consejo de Fox le surgió adiós fiscalía adiós comisión quedó luego la Conavir pero estuvo mucho tiempo sin titular y algo que a mí me llama mucho la atención es que el secretario de Gobernación cuando cerró la Conavir cuando ya estaba suelto el caso y cerró la fiscalía dijo que le pedía perdón a los ciudadanos porque a nivel estatal local y federal no habían logrado clarificar los casos uno se pregunta para qué estamos secretarios de Gobernación que se supone que tiene que hacer cumplir la ley pero a ese grado llegamos a que el señor dijera pues les pido perdón pero que no pasó mayor y no pasó nada después entonces por eso hablamos cuando yo hablo desde esa perspectiva de esa política de disimulación o sea el problema no es tan grande como es y si nos dicen que es muy latoso que si están dando la lata de que si es un problema vamos a crear una comisión comisión especial de periodistas comisión especial para las defensores comisión especial para desaparecciones díganme qué han hecho esas comisiones yo respeto el trabajo de todo el mundo pero no les han dado las facultades para poder hacer algo entonces yo digo que en México y en el mío final personal nuestra diputada no se resuelven los problemas como dice González Rodríguez y coincido con él se administra no vamos a administrar los problemas a ser como estamos haciendo por lo menos en ese tema eso les puede decir que pasó porque además como les estaba mencionando Arturo Chávez Chávez fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la única y primera recomendación que hizo sobre el tema de la Comisión de la Comisión de 1998 que se tenía que investigar ese señor porque era el Procurador de Chihuahua y que él investigó aunque fuera por negligencia jamás lo investigaron y encima para premiarlo años después lo nombraron el Procurador General de la República un año y medio a pesar de las protestas de las madres de Chihuahua entonces bueno por eso también se puede hablar de un patrón de esa cosa pero independientemente de esto lo interesante de este caso es que este es el caso del campo al gobernero de Olvid 1 aparecieron ocho cadáveres de mujeres en un lugar llamado campo al gobernero que no creo que está muy lejos del centro de Chihuahua en dos días diferentes en noviembre entonces la primera pregunta es cómo aparecen sus cuerpos en dos días distintos y por qué aparecen cuerpos que fueron de mujeres que fueron secuestradas en diferentes momentos unas hace dos semanas y otras tres meses entonces completamente siniestro este caso y bueno hubo obviamente las familias pidieron justicia o sea todo un escándalo etcétera y como suele suceder pues no encontraron justicia en México llegaron por fin a la 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 primero tiene que pasar el caso por la comisión interamericana de derechos humanos que es un organismo de América Latina en el a la y aceptaron tres casos nada más porque había lo suficiente material para hacer los expedientes entonces se supone que cuando llega la comisión tiene que haber alguna especie de solución amistosa con el gobierno que dé alguna solución o reparación etcétera pero no digo eso entonces llegó a la corte y la corte en base a estos tres casos hizo una serie de recomendaciones a México de una sentencia lo más importante es la sentencia esto no es textual pero es como empieza la sentencia es que el estado mexicano es responsable por diligencia porque lo que dice la primera parte del fallo de la corte interamericana es que el gobierno mexicano conocía de los asesinatos de mujeres semejantes a estos que les fueron presentando desde 1994 y que tenían que haber tomado medidas para prevenirlos porque una obligación del estado de avanzar la vida para impedir la repetición entonces por eso insisto en esta sentencia porque nos sirve para el feminicidio y nos sirve para la desaparición y nos sirve para los crímenes contra periodistas investigadores hay una obligación del estado que tiene que cumplir pero bueno aparte de eso lo que dice es que el estado no cumplió ni con venendo para ni con sedado ni con la convención sobre los derechos de la infancia porque había dos menores de edad con toda una serie de convenciones que implican obligaciones para el estado humano después de esta sentencia que nos sirve para por lo menos reclamarle al estado algo a partir de una corte interamericana hicieron recomendaciones que fue primero crear una base de ADN de las familias y de las víctimas para poder y de las víctimas para que se puedan ubicar digamos para que si un cadáver aparece en Veracruz sepamos si viene de Veracruz o de Producido a Juárez en otro lado para poder identificar los cadáveres porque también había mucha confusión en algunos casos también hablaron de la reparación del daño en términos de psicológicos legales y económicos que en esos años entre que fue la sentencia de los primeros asesinatos incluso por los de 2001 hubo todo un mal manejo de lo que era la reparación del daño por parte de las autoridades y luego también nos recomendaron hacer un memorial que tenían que tomar en cuenta toda la comunidad y también que tenían que pedir perdón aquí les voy a dar mi opinión personal o sea simbólicamente es importante tener un memorial para pedir perdón pero eso para mí funciona cuando ya se acabó el problema o sea cuando se acabó la guerra hacemos un memorial de la paz ponemos el monumento de soldados conocidos por ejemplo y se acabó la dictadura y entonces el nuevo gobierno pide perdón por los clínicos del gobierno anterior como estado pero aquí el problema es que se suponía que tenía que haber el presidente o sea la autoridad más alta pedir perdón obviamente que Calderón no iba a ir a pedir perdón a Ciudad Juárez cuando estaban en plena operación Chihuahua y en plena operación todos somos Juárez y claro que no fue fue el secretario de Gobernación y quisieron las familias muchas no asistieron a la ceremonia por otro lado el tema del memorial qué nombres ponían tuvieron que ponerse de acuerdo entonces decidieron que lo hacían en un corte en 2006 pero por qué en 2006 y no en 2009 entonces es problemático pensar en estas reparaciones simbólicas cuando los problemas siguen presentes es más fácil cuando ya se terminó un ciclo y como decía un amigo mío uruguayo que le pregunté por estos temas en esa época y me decía bueno que aquí tenemos muchos memoriales por la paz porque hemos tenido muchos conflictos y golpes y demás que entonces en ese sentido también se vuelve una caricatura pero aquí para mí sí es un problema es como de memorial que hicieron el reforme memorial a las víctimas de la violencia junto al auditorio al lado del campo militar de cuál violencia de la que hubo hasta entonces o de la que tenemos aún no hasta con el suelo bueno ya voy a terminar para que ustedes puedan hacer preguntas ¿qué tenemos desde esa época? pues tenemos un panorama de feminicidio en todo el país que tenemos que insisto hay que tratar de entender qué tipo de feminicidio estamos viendo o sea es un feminicidio desparejado es un feminicidio de conocidos es un feminicidio desconocido podemos relacionarlo con una red con un crimen organizado o es individuos sueltos porque cuando cuando podamos ver qué corresponde a cada problema vamos a poder atacarlo lo que hemos visto digamos en términos de las estadísticas con todo el problema de las números si ustedes quieran es que hay una constante del feminicidio de pareja que representa más o menos el 20% varía pero el otro sube y baja en el país y hay algunas correlaciones que tienen que ver con las zonas donde hay enfrentamientos contra el ejército con la marina el crimen organizado etc pero no todos por ejemplo lo que pasa en el Estado de México y ahí también los patrones han cambiado en el Estado de México hoy no son jóvenes no son tan jóvenes las mujeres pero las que decían son más grandes entonces tenemos que ir viendo cómo están en la situación ¿no? sí señalar que la militarización ha contribuido al aumento de la violencia y de la violencia sexual ese es otro otro tema y eh esto ya lo dije entonces prefiero ya que ustedes tienen un poco más cosas que luego les puedo dejar si quieren pero me gustaría mucho que ustedes dieran comentarios preguntas reflexiones lo que quieran pensar un poco juntos en todo lo que yo estuve diciendo sí bueno eh mencioné en una parte un tipo bajo de violencia de género la homofobia y pues se sintió también mucho en la violencia de pareja heterosexual entonces de ahí me surgió una duda ¿cómo pensamos la violencia de género más allá de la heterosexualidad pero también en relación a la heterosexualidad como un consulto inerentemente a la presión patriarcal ¿se parece si recorremos a la pregunta sí muy bien aunque el tiempo es largo de mucho si alguien más quiere también preguntar a la que Lucina si si quieres con dos o tres preguntas y con un contexto y luego pues alguien más quiere hacerle un comentario comentarios críticas quejas yo tengo una duda de carácter un poco más formal ¿cuáles serían las especificaciones de los crímenes sexuales y la distinción entre o si eso son parte del feminicidio o si es como algo ah ok ahorita de Dios ¿sí? ¿alguna más? bueno si quiere retomar esta señora no puede que se inspira por ahí o usted le va a tomar no por favor que bueno bueno me piso con este un plus cuando hablamos de crímenes sexuales estamos hablando de violación o estamos hablando de cualquier tipo de abuso sexual y no necesariamente clínico con el feminicidio en el feminicidio o en algunos tipos de feminicidio como el feminicidio sexual sería el feminicidio o en cuando vemos feminicidios que no son digamos los más sencillos suele haber algún tipo de violencia sexual o algún tipo de marca sexual por ejemplo el caso de 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 Mariana Lima con el cuerpo estaba lavado y puesto sobre su cama entonces digamos era porque según eso sería bañar de suicidado pero en en los casos por ejemplo de los que vemos en Ciudad Juárez se veía que había violencia sexual había alguna forma de mutilación de tipo sexual también o sea las marcas en el cuerpo eran a veces digamos en el pecho en el pecho por ejemplo y el hecho de que haya violencia sexual antes de un asesinato también nos está indicando digamos una forma de degradación del cuerpo que tiene una intención sexual y es la dominación del género en este caso heterosexual que les esté hablando en esos términos hay casos donde incluso hay relación sexual con cadáveres que es muy siniestro para mí hablar de ese tema pero digamos o sea ahí ya es al de lo que habla Pupio Monárrez o sea llegamos al extremo de la cosificación es un magnífico en el que yo hablo pero o sea en crímenes sexuales sí o delitos sexuales sí que haya feminicidio en muchos feminicidios no todos pero los que son de extraños sobre todo y que son de serenidad extrema sí encontramos lo que puede ser o sea si es un feminicidio el pareja puede ser la tira por las escaleras o la orca pero no necesariamente la punta digamos cuando hablamos de como dije la primera sexual es violación abusosexual violencia sexual o sexualizada pues se da en algunos casos de feminicidio ¿sí? ¿está más claro? ¿eh? bien bueno la pregunta que usted me hace es muy interesante como dije entrar a todos los álculos de la violencia de género es complicado por eso me senté más en la violencia de pareja pero digamos lo que sí es un tema importante de discutir porque aun cuando pensemos la o sea si pensamos en la heterosexualidad construida como una razón opresiva ¿no? y de desigualdad etc el problema es que la homosexualidad también se da dentro de un sistema de socialización digamos patriarcal por llamarlo de algún lado con una heteronormatividad que también conlleva relaciones de poder desiguales entonces no podemos decir que las parejas del mismo sexo no existe violencia si hay por la razón que sea digamos puede ser no quiero caricaturizar pero no es lo que menos quiero decir pero digamos si hay un aprendizaje donde de alguna forma se está reproduciendo la desigualdad de poder que se da en las relaciones heterosexuales sea del mismo sexo sea de distintos está funcionando la misma relación desigual de poder y cuando hay relación desigual de poder ahí es donde tenemos estos conflictos que pueden llegar a la violencia entonces yo la verdad no conozco los suficientes estudios sobre violencia en parejas del mismo sexo pero si sabemos que se da puede que no llegue al grado de asesinato pero igual hubo un caso en Guanajuato que se estuvo en el tema que si era feminicidio o como se le llamaba porque era una pareja de lesbianas que una asesinó a la otra si nos vamos a la definición original de feminicidio no sería feminicidio porque tiene que ser un hombre que mató a una mujer si tomamos nada más el tema de razones de género tendríamos que demostrarlo dentro de esta situación es decir, bueno ¿por qué razones de género? o sea si las dos no eran lesbianas en este caso no se ha llegado son de ese tipo de casos los que hay que interesarse en estudiar para ver los límites de los términos entonces yo diría que en respuesta a su pregunta que si hablamos de relaciones iguales de poder tenemos que entender que relaciones iguales de poder pueden darse dentro de una pareja del mismo sexo entonces ahí habría que ver si se está reproduciendo no sé el patrón del amor romántico el patrón de la emoción la idea de control o de posesión para entender un poco cómo funciona y ahí tenemos todo un campo de estudio ¿alguien más? ¿me has otra pregunta? a ver usted ¿tiene connotaciones diferentes raro decir sociedad machista y sociedad patriarcal? pues mire es que depende de los términos que le gusten a cada uno a lo mejor estoy diciendo una tontería pero yo así lo veo hay gente que ya dice que patriarcal no significa nada ¿no? que porque ya que por la sociedad patriarcal ¿qué quiere decir? bueno yo como por ejemplo la sociedad patriarcal es aquella en que la ley la religión las normas sociales básicamente siguen reproduciendo aunque sea en menor forma la idea de el hombre como cabeza de la familia de la religión de la ley de la sociedad y que por el hecho de estar en la cima los niños y las mujeres tienen menos derechos son menores de edad no como en la iglesia de Roma pero digamos o sea el sentido que tiene es menos poder hablar de eso es decir la sociedad patriarcal se usa más en general podríamos usarla para un país que digan que no son machistas machistas se usa para hablar del machismo que no solamente es la idea de la sociedad patriarcal sino desde el punto de vista que es una definición sino digamos hablar también de de la masculinidad que se tiene que reafirmar a través de manifestaciones de poder y que digamos en un machismo en crisis como estamos viviendo que sería otro acosablar de tener masculinidades se manifiesta por la violencia o sea si pensamos en por ejemplo en los estudios de Matthew Goodman sobre el machismo en México lo que plantea es que originalmente el macho es un hombre responsable buen padre de familia buen ciudadano etcétera pero que al perder su comunidad o al perder una crisis económica y política va perdiendo su función social su lugar en la comunidad y lo que le queda es la violencia que es una forma de mostrar su poder entonces le digo diferentes teóricas usan diferentes términos ya hay algunas hipnotas porque están usando la ciudad patriarcal y señalos porque los términos se van desgastando pero yo creo que lo que tenemos es definir cuál es el que nos funciona mejor para señalar cierto tipo de cosas usted me quedó su pregunta bien bueno referente a lo que está haciendo la institución o las recomendaciones también que vienen de fuera todas esas parecieron que van apuntando hacia la humanidad es decir ya una vez que se llevó a cabo de pernicidad y toda esta violencia que se puede hacer y en ese sentido es como de evitarse al Estado y de esa humanidad pero a mí me parece que hay como un tema que hacer para que todo esto sea posible o sea como posiciones de posibilidad porque así tiene que ver justamente con esta idea patriarcal de que más o menos la mujer como objeto la mujer puede ser posificada y plantear un poco de trabajo y un poco más que pasará entonces en ese sentido ¿qué se puede hacer? ¿no? porque o sea si es también o bueno el asunto sí se está viendo como está siendo la ley una vez que ya están apareciendo estas personas pero no antes de o sea que lo que posibilita que esté pasando todo esto es que se crea que hay un género superior ¿no? y todo lo que el patriarcado implica en ese sentido recomendaciones o poner el dedo en ese sentido en las instituciones pero será que es un diálogo secundario cuando realmente es como la raíz de todos podemos seguir cuando lo que lo que decía es decir aquí hablamos digamos de la respuesta del Estado lo que la Corte Interamericana dice el Estado pero por ejemplo de lo que le dicen al Estado sería algo tan sencillo en un momento determinado como calles iluminadas buen transporte ¿no? o sea seguridad ciudadana ese sería un primer paso a nivel de simplemente el Estado ahora siempre y gracias a la gran pregunta porque le iba a ayudar a la Corte siempre me gusta mencionar es que podemos hacer nosotros o que tenemos que pedir para que estas cosas cambien el problema es enorme si hablamos de una desigualdad de género estructural estamos hablando de cambiar de estructura y es muy complicado pero si pensamos que mucho de eso lo hemos estado internalizando desde la socialización yo sí creo que la educación tendría que cambiar y que en este país tiene que cambiar la educación desde el kinder ¿no? a hasta la universidad a enseñar de otra manera a vivir realmente en igualdad y a socializarnos en igualdad porque no se puede seguir educando a los niños en que si te bulean tienes que pegarle y si no respondes no eres niño ¿no? que todavía pasa ni a las niñas ya no mira calladita te ves no calladita te ves no abre tu boca la otra es en términos de los medios porque siempre en estos temas como dije primero se le echa la culpa a la familia la familia forma parte de toda esta estructura y la familia tiene que cambiar más que explicar pero digamos si educamos a los niños y a las niñas de otra manera eso va a tener que empezar a la familia si cuestionamos como ya se está haciendo mucho el tema del amor romántico y de que si te sedas si te controlas si te vigila eso no es que te quieres si te quieres controlar o sea desde el noviazgo ese es otro tema los medios no nos hacen ningún favor los medios para empezar presentan muy mal el tema del feminicidio porque muchos les digo si les interesa está el libro de Mariana Bernal una mirada al feminicidio que es muy bueno estudia cómo se le hicieron las fotografías de Ciudad Cuartel de las mujeres de las asesinadas muestra cómo se revictimiza y se recortifica a las mujeres a través de la lente fotográfica por la posición del fotógrafo por el enfoque en ciertos impactos del cuerpo de las mujeres etc. los medios tienen que cambiar también en el sentido uno de cómo ocurre el feminicidio cómo ocurre la violencia pero también el tipo de publicidad que tenemos el tipo de programas digo ya aunque la gente vea menos la televisión pero el tipo de programas que vea la televisión algo que tenemos ahora como un problema es la violencia en las redes sociales entonces este último caso de la chica se suicidó porque compartieron fotos íntimas de ella sus fiscalizadas o sea es muy grave que este tipo de cosas pasen porque no hay un respeto a la intimidad pero ahí son cosas que nosotros podemos ir demandando y que podemos ir cambiando y que podemos educar a las personas en esto no necesitamos que el Estado agonó pero necesitamos a nivel de prevención si hay cosas que podemos hacer a nivel de ciudadanía entonces ya empezando por ahí y si es muy difícil intervenir en un caso de violencia de pareja o en un caso de bueno ya de feminicidios es el partido pero en el caso de violencia de pareja de novios etc. pero pensar y eso sí también se lo quieren cuidar los hombres el feminicidio de violencia de pareja o la violencia no es un problema de las mujeres es un problema de los hombres o sea tenemos que cambiar la forma en que se ejerce se actúa la masculinidad en el país y una cosa que creo que es importante es saber que si somos testigos de violencia de cualquier tipo de violencia podemos actuar o sea no nos vamos a lanzar como el borrazado si alguien tiene una pistola oiga no disparen que los está a nosotros pero sí hay formas de intervenir y si mi cuate está con un muchisos misógenos que veo que mis compañeras de trabajo les molestan oye cuate sabes que cabrón si veo que mi amigo se está llevando una chava de la discoteca que está toda borracha y que mi amigo la verdad no es muy buena onda mejor voy a acompañar la chava a su casa son cosas que yo puedo hacer sin pelarme con nadie o si veo que mi amigo maltrata a su novia bueno a lo mejor no voy a meter directamente porque voy a tener un pleito pero sí le puedo hacer saber a ella que de alguna manera la puedo apoyar o puedo ver de qué manera puedo intervenir y además bueno si como dice yo no quiero hay que señalar el peso también del machismo sobre los hombres o sea en el sentido de los hombres no deben llorar o al niño de tres años que tiene que que su papá le dice que tiene que pelearse con su compañero porque el compañero le pegó perdón señor está usted creando un hombre violento si nosotros ya adultos jóvenes podemos ustedes jóvenes pueden decirle a sus cuates oye mejor así no o sea no vamos a la pandilla mejor hacemos un equipo de otra cosa o sea no nos tratemos así yo te empujo y tú también empujas y empujas y empujas a la novia sí podemos desde nuestro lugar intervenir y puede parecer que es una cosa muy pequeña pero y si es un pequeño pero es mejor intentar por esos pequeños pedacitos aparte de que usemos nuestra voz para pedir pues lo que hace falta porque si hace falta problemas de prevención si hace falta cambiar el sistema educativo si hace falta que se aplique la regulación que hay en los medios para los medios la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia dice desde su primera versión que los medios no deben contribuir a la justificación de la mujer ni a la justificación de la violencia de gente y en la televisión lo hacen todos los días y en la publicidad lo hacen todos los días y nadie les dice nada está en esa ley entonces de que no sirven esas líneas sí sí les interesa a eso mira que estos propios cambios que sí están en el sentido de cómo ser fuerte pero que tanto realmente contribuye porque a todos lo que implica más de la televisora y que ahí siempre hay la responsabilidad por ejemplo sobre el Estado pues mire ahí sí cada quien o sea si soy yo sola contra el mundo por lo menos le puedo decir que el consuelo es que usted sabrá que hizo algo y a lo mejor a las dos personas en su entorno les ayudó pero obviamente digamos si reflexionamos juntas y juntos en estos temas pues yo se los dejo a tareas en esta misma universidad tiene muchas cosas que hacer y afuera en la calle en otros lados entonces si empezamos cambiando algo aquí y en la calle por donde vamos pues no les digo que vamos a resolver todo el problema porque es enorme y porque además como les dije son como unas cajas dentro de otras o sea la violencia de dinero tiene que ver también con la otra con las otras violencias que están sucediendo y hay tendencias que hacen que sean más fuertes pero digamos si en nuestra vida continuera podemos contribuir a que los conflictos se resuelvan de otra manera y a ponerle límites por ejemplo al acoso pues eso ya es un avance porque es un espacio donde habrá menos violencia que retroalimente violencia en otra parte pero bueno eso sí es un tema criticado gracias suponemos que hay más preguntas pero lamentablemente estoy esperando de las personas que me dieron el apoyo que tenía por palabra terminar su turno y con esto pueden las gracias